Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Ceballos, soy el director de las carreras de teología de aquí de la Facultad de Humanidades de la Universidad La Salle. Y hoy queremos hablar un poco sobre este tema que para nosotros es muy importante, el tema de la teología como una disciplina que nos ayuda a conocer nuestra vida y a vivir con más plenitud y alegría. Para eso hemos traído a la licenciada Marina Quemada Ortiz, ella es candidata también a una maestría y es exalumna aquí de nuestra institución, exalumna de aquí de la Universidad La Salle. Le dejo la palabra a ella y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Marina Quemada y soy licenciada en teología, como ya presentó el doctor Carlos Ceballos. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre la formación teológica. ¿Qué es la teología? Primero, hay como muchas formas de definir la teología, pero para mí es principalmente tres cosas. Primero, es el intento de dar razón de la fe. Es decir, hay verdades divinas que son accesibles a la razón. Por otra parte, es el estudio de la fenomenología de la religión cristiana. Y por último, es el estudio de los fundamentos occidentales. Y aquí nos vamos a preguntar, pero ¿por qué o a qué nos referimos con los fundamentos occidentales? Bueno, hay que pensar un poquito en México, ¿no? El 77.7% de la población mexicana es católica. El 11.2% pertenece a religiones protestantes y evangélicas. En algunas localidades, el catolicismo llega a ocupar un 80% de la población. Entonces, en perspectiva, las personas sin religión son 10.6%. Por lo que la secularización en Latinoamérica es compleja. Para esto, nos va a decir que, bueno, entonces, la teología nos va a servir para hacer ciertos análisis sociológicos, análisis moral, toda esta cuestión de los valores y las implicaciones bioéticas. Piensen, por ejemplo, en estos temas tan polémicos que de repente se presentan, en los que nosotros como teólogos podemos ir dilucidando algunas soluciones o problematizando otras cuestiones. Además, hay que pensar en lo relacionado a que está la religión con la vida en general de los mexicanos, ¿no? El fenómeno de la Virgen de Guadalupe, la cuestión del Día de los Muertos, todo este tipo de cosas que, pues, de hecho son bastante importantes de revisar y analizar. Pero, bueno, como tal presentándome, les voy a enseñar un poquito de mi itinerario teológico. Yo estudié la maestría y estudié la licenciatura en la Universidad de La Salle y la maestría en teología y mundo contemporáneo. Entonces, vi temas de la Biblia, de eclesiología, temas de religiones, de teología contemporánea, esto es más como de teología feminista, queer, de género, teología y antropología teológica, varios seminarios de filosofía, seminarios de estética, seminarios de ética, seminarios de investigación y seminarios de teología contemporánea también. Bien, entonces, luego de todos estos estudios, pues, decidí que yo quería dedicarme más a la investigación teológica porque hay diversas ramas en las que uno puede desarrollarse. Por ejemplo, lo de la teología contemporánea, feminista, queer, la mística, religión y modernidad en este sentido que les mencionaba al inicio, del aspecto social y antropológico, la religión y comunidad, estos aspectos pastorales y eclesiales, comunidades de base, misiones, la cuestión pastoral en las escuelas, en las iglesias, arte y religión, ética teológica, toda esta cuestión de los comités de bioética y, por otra parte, la historia del cristianismo, ¿no?, los orígenes, como es en México, en Occidente, qué pasó en la Edad Media, qué fue lo que pasó posteriormente en el Renacimiento, todas estas, pues, y todas estas etapas en las que el cristianismo se fue desarrollando. También la parte de teología y filosofía y, por último, ecumenismo y diálogo interreligioso. Ecumenismo es este diálogo que hay entre las diferentes, como decirlo, las diferentes partes, ¿no?, del cristianismo, las diferentes ramas. Y entonces el diálogo interreligioso, pensemos en cuáles son las tres religiones más grandes del mundo, ¿no? Tenemos el judaísmo, el islam, el cristianismo, catolicismo, pero no solo esto, sino que además contamos con budismo, con las religiones hindúes, todas estas religiones indoamericanas, que también estamos en diálogo con ellas. Pero aquí les resalté un poquito arte y religión, porque es a lo que yo me enfoco más. Mi trabajo va más relacionado con arte y teología. En el campo en el que me desarrollo es el arte y las provocaciones teológicas, diálogos emergentes entre las artes, teorías estéticas, teorías de religión y teología. Yo hice una, pues es como pasantía de investigación en la universidad y ahí me dedicaba a la elaboración de artículos, la organización de ponencias, participación en seminarios, la organización de conferencias. Y entonces había diversos temas que se abordaban en torno, por ejemplo, a la vida cotidiana, a el arte, al arte, perdón, a la danza. Y les voy a hablar un poquito sobre estos proyectos actuales en los que estoy trabajando. Por ejemplo, el de mi tesis de maestría es la música trinitaria de Hildegard von Wingen, teología implícita y explícita en la expresión artística, música y letra de Hildegard von Wingen, una monja del siglo XII, teóloga sino profetiza, también fue de cierta manera científica, tenía diversas profesiones, por así decirlo, y entonces se fue desarrollando en diversos campos, pero también estoy trabajando el arte en la mística derviche, esto es danza y teología. Los derviches son una rama del sufismo en el islam, son como los herejes del islam, por así decirlo, y lo que ellos hacen es dedicarse a esta contemplación a través de la danza, a tener un encuentro y una experiencia mística con Dios, pero precisamente a través de los giros que ellos realizan en su danza ceremonial, ¿no? Y entonces a estos campos es a los que yo me dedico por ahora. Pero, ¿qué pasó en licenciatura o cuál fue el inter entre lo que llegué hasta ahorita, en lo que he llegado y lo que pasó? Bueno, pues mi experiencia fue bastante rica, a mí me tocó compartir clases con los hermanos lazayistas y con religiosas, entonces ahí les puse unas fotitos de los hermanos lazayistas que no solo estaban presentes en términos de que nos dieran clases, sino que estaban ahí para nosotros como alumnos, para ayudarnos a organizar, que si queríamos hacer, no sé, alguna presentación, algún trabajo, incluso en algún momento nos prestaron la alberca una vez para una clase, eso fue en segundo semestre, y pues fue muy divertido, fue para una clase de taller de la vida, me parece, y también hacíamos ciertos trabajos de campo, ¿no? Realizábamos entrevistas a sacerdotes ortodoxos, trabajábamos, hicimos un trabajo de campo que a nosotros nos gustó mucho, fue ir a Chalma y analizar qué sucedía en Chalma, ¿no? Todo este fenómeno social, religioso, que tenía además sus ritos y rituales, qué era lo que pasaba ahí en las ceremonias que organizaban, nosotros cómo teníamos que, pues sí que observar a través de este método teológico, también visitamos diversas parroquias para analizar el arte de estas parroquias, las estructuras, revisar los ritos, cómo se diferenciaban unos de otros con los menonitas, los ortodoxos de Antioquía, los griegos, entonces esa fue una experiencia muy rica. Por último, pues también era muy, nosotros siempre nos la pasábamos tomándonos fotos, porque aunque yo estudiaba con monjitas, yo adoro estas niñas, son personas maravillosas, pero pues eran muy de, sí, hay que tomarnos una foto a cada final de semestre y a cada inicio, ¿no? Y entonces, pues nos la pasábamos tomándonos fotos cuando nos arreglábamos para algo, por ejemplo, aquí les puse una foto de un evento que realizamos en la facultad, un concurso de disfraces, y entonces yo me disfracé de Medusa y conté toda la historia de Medusa, porque teníamos esta clase de historia de las religiones, entonces ahí estuvimos abordando todos estos mitos, en general toda la mitología, y yo me disfracé, ellas me ayudaron a maquillarme, a hacerme el peinado, todo esto, y al final quedamos en segundo lugar, y nos regalaron una sombrilla de la Salle y un libro. La foto que está aquí es de la Bienal Teológica, que se hizo en la Salle, que fue sobre ecumenismo y diálogo interreligioso, y también está uno de los profesores que en muchas ocasiones nos estuvo apoyando a realizar conferencias y ponencias, con él realizamos un museo y una ponencia sobre San Agustín de Hipona, y bueno, convivimos mucho también con otros compañeros, aquí se ven más compañeros y más maestros, que era muy interesante, ¿no?, estos convivios que en los recesos hacíamos para festejar el cumpleaños de algún maestro, o a lo mejor el día de la vida religiosa, ¿no? O sea, siempre estábamos como celebrando, viendo ahí qué hacíamos, y por último estuvimos en un debate, en esta foto de aquí, fue un debate que hicimos en un auditorio con una de las clases que tomábamos con los de filosofía, porque compartíamos algunas clases con ellos, por ejemplo, latín, griego, argumentos filosóficos, me parece, y esta clase que tomábamos con ellos, pues eran muy ricas, porque era hacer un poquito más grande el grupo, pero también tener otro lado de, la otra cara de la moneda, ¿no? Filosofía y teología siempre van de la mano. Entonces teníamos toda esta experiencia, y podíamos ir trabajando a través de, a través de toda esta mezcla de opiniones, y algo muy importante, y que a mí siempre me gusta mencionar, es que en esta cuestión de mi itinerario teológico, yo cuando terminé la carrera, no sabía muy bien qué iba a hacer, pero en una de las clases de área común, yo siempre fui muy detractora de las clases de área común, no era muy fan, pero me di cuenta que de hecho funcionaban, en términos de, que nos planteaban preguntas, que de hecho eran importantes. Ahí fue en una clase de estas, en las que yo me pregunté por primera vez, ¿qué voy a hacer terminando la carrera, no? ¿Qué es lo que quiero? Y decidí que lo que yo quería era la investigación de las religiones, y dedicarme precisamente a todo esto, y fue que me puse a investigar, bueno, ¿cuánto cuesta la maestría? ¿Cómo son las becas, no? ¿Qué puedo hacer? Además existe este programa de becas, que es becas en investigación, y es como ser ayudante de los investigadores, ir de la mano con ellos, hacer artículos, ir trabajando la tesis, toda esta cuestión, yo la pude averiguar, y de hecho la tuve que investigar como de tarea, para estas materias de área común, y entonces eso de cierta manera complementó mi carrera, porque además de conocer a diferentes personas, de convivir, por ejemplo, con personas de derecho, de ingeniería, de actuaría, que en la vida nos íbamos a encontrar, porque pues era medio, ellos estudiaban en un campus, nosotros en otro, pues pasamos a tener estas clases en común, y preguntarnos, oye, ¿y tú qué quieres hacer? No, pues esto, ah, bueno, yo no sé qué quiero hacer, muy bien, y entonces se van abriendo todas esas posibilidades, y abriéndose campos, y entonces ahí fue que yo me di cuenta lo que quería, y que mi camino iba más hacia la investigación, y entonces fue que conocí a esta mujer de la que les hablé, Hildegard von Wingen, y que dije, esto es lo que quiero trabajar, quiero trabajar su música, que además es de la Edad Media, yo soy fan de la Edad Media, de los padres de la iglesia, y los filósofos medievales, entonces, esto es lo que yo quiero hacer, como en mi proyecto de vida, y de esta manera me ayudó bastante, para yo poder seguir preparándome, y tener en cuenta, qué es lo que quería abordar, para, pues conseguir como este, conseguir ir en esta formación teológica, que al final, pues la formación teológica, es necesariamente continua, pero también fue muy bien cimentada, bien fundamentada, desde sus inicios, entrar a la maestría, en teología, me hizo darme cuenta, que de hecho, es importante estudiar la carrera, porque hay muchas maneras, en la maestría, a veces entran personas, que no son de ciencias religiosas, o de teología, y yo decía, o sea, de repente hacían preguntas, que uno ve en la carrera, y es como, por eso deben estudiar teología, o sea, para no tener esas dudas, de qué significa esto, eso lo vi en la carrera, o sea, como que ya había, un cierto avance, y tenía una perspectiva amplia, es decir, la salle, de cierta manera, en teología, y una de las razones, por las que yo, me quedo con la salle, es, porque no, hay un adoctrinamiento, y eso es importante, uno estudia teología, desde diversos puntos, ¿no? Están los maestros, más liberales, y están los maestros, más conservadores, y aprendemos de todos, todo de todos, podemos ir comparando estos puntos de vista, y entonces entender, ok, esto es la teología trinitaria, esto es la teología, a lo mejor, filosófica, pero, la teología pastoral, es esto, y entonces, ir cimentando, y formando, este tejido, de conocimientos, pero, para formarnos, una opinión propia, un conocimiento propio, y entonces, tener en cuenta que, pues, sí, hay diversos puntos de vista, pero al final, al que nosotros queramos, como, tirarle, ese es al que, con el que nos vamos a ir, ¿no? es importante tener estos puntos de vista, de varios lados, de varias personas, que además están muy bien preparadas, ¿no? O sea, teníamos un maestro que estudió en Oxford, teníamos maestros que eran doctores, ¿no? O sea, teníamos toda esta formación, que, que para nosotros era, era bastante rica, y, y que eran personas que de verdad mirábamos, ¿no? A lo mejor, había algunas ideas que, que a veces chocábamos, pero, era como, wow, una clase de este maestro, es asombrosa, ¿no? O sea, no te duermes, para nada, no, no sucedía que nos durmiéramos, o que, o que estuviéramos cansadas, o algo, pues, a veces salíamos de teología, de síntesis teológica, con dolor de cabeza, y era ese dolor de cabeza de, Dios mío, llevo pensando tanto tiempo, que, que yo de verdad me quedo con esa experiencia en la licenciatura, de poder vivir, pues, toda esta, todas estas opiniones, todo, toda esta confrontación, confrontación de conocimientos, y además, poderlo plantear ya en la maestría, pues, fue como, wow, o sea, para mí fue muy importante, y, de hecho, me sirvió para prepararme, y para recordar de manera muy bonita la universidad. Entonces, muchas gracias. Marina tiene una experiencia muy rica de lo que es la teología, hay muchas carreras que nos ofrecen conocimientos, o nos ofrecen cosas de orden práctico, pero hay muy pocas carreras que nos ofrecen sentido de vida, que nos hacen descubrir algo que nos, que nos llena de mucho sentido, y que nos hace vivir con una gran capacidad de hacer las cosas y de vivirlas con sentido, ¿no? Son estas carreras, yo también soy doctor en teología, que nos permiten hacer muchas cosas interesantes en la vida, yo con los años que tengo ya en este tema de la teología, me he encontrado personas que estudiaron teología y se dedican a la docencia, se dedican a la investigación, se dedican también a la dirección de universidades o de colegios, se dedican también a la comunicación, hay muchos comunicadores que estudiaron teología, conozco gentes que están incluso en gobierno, hay un muy buen amigo que trabaja en políticas públicas desde hace muchos años, en el gobierno cuando se empezaron a hacer todos estos cambios, también hay personas que se dedican a cuestiones internacionales, en diálogo interreligioso, hay personas en las organizaciones de iglesias, organizaciones de la sociedad civil, es decir, hay carreras que te ponen solo en un ámbito de trabajo, y yo creo que las carreras de teología te arden en una perspectiva muy muy amplia. La oferta educativa de la universidad la SAI es muy sólida, nosotros tenemos ya 50 años enseñando teología, fuimos de los primeros en enseñar teología no solo a padrecitos y a monjitas, sino en general a toda la población, y además tenemos 40 años de tener el reconocimiento oficial de la SEP, esto para nosotros es muy importante porque todas nuestras carreras están reconocidas y son aceptadas por la Secretaría de Educación Pública, y además están continuamente auditadas, por esa razón estamos renovando nuestro personal, estamos buscando la manera de responder a todas las exigencias de cualquier otra carrera, pero sobre todo a las exigencias internas de la universidad, somos una universidad que nos apreciamos de tener un nivel educativo de alta calidad. Por eso buscamos entonces que nuestros alumnos, nuestras alumnas, tengan una oportunidad de formación muy importante. Todos nuestros docentes tienen por lo menos una maestría, hay varios con doctorado, y realmente para nosotros es muy importante ofrecer una educación de calidad, una educación con valor. La oferta que tenemos nosotros para la teología son tres carreras. La primera, la más antigua, se llama Ciencias Religiosas, es un estudio sistemático del fenómeno religioso, y nos da elementos para tener una discriminación de cuáles son las culturas y las diferentes maneras de entender la religión. Esta carrera nos habilita para la práctica de la docencia y la investigación. La carrera tiene ya muchos años, está organizada en turnos sabatinos, esto facilita que haya muchas personas que ya tienen una carrera o que están trabajando, y que por interés estudian la teología. Luego está la carrera de teología, que es la que estudió Marina, que nos ofrece como un estudio sistemático de todo lo que es la teología, la Biblia, la dogmática, la moral, la pastoral, lo que nos está ahorita explicando, una visión histórica, etcétera, del cristianismo, y nos ofrece como la posibilidad de construir un discurso que nos permite vivir el liderazgo en proyectos comunitarios y educativos. Y finalmente está la carrera de pacto a catequética. Esta carrera nos ofrece una visión sistemática de los principales contenidos de la fe católica, y sobre todo tiene como finalidad ofrecer herramientas para la formación en la fe, en universidades, en instituciones educativas de cualquier nivel, medio, este, intermedio, básico, superior, ¿no? Y habilita para la práctica de la docencia y para la comunicación. Entonces, les queremos hacer esta invitación, ojalá y nos acompañen aquí en la Universidad de la Salle. Es una experiencia, pues, de mucho sentido de vida. Es una experiencia, como ahorita nos compartía Marina, que cambia la vida y que nos ofrece, pues, muchas otras alternativas y un sentido muy profundo de vida. Muchísimas gracias, que hoy nos escuchan, y los esperamos, las esperamos por acá con mucho cariño. que hoy nos acompañen aquí, que en la Ciudad de 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 las Seguida,